Buenas noches, mis zánganos. Llegó el día que tanto estaban esperando, porque yo sé que pasan esperando hasta que llega el sábado para darse cuenta de las zanganadas que pasan en el paisito. Hoy quiero iniciar haciéndoles una petición muy especial, muy importante también, y es que no dejen en los comentarios qué les gustaría escuchar en este programa, de qué les gustaría que hablemos o a quién les gustaría que descobijemos por aquí. Además, pedirles que no se vayan sin antes compartir este video para seguir sumando zánganos a nuestra comunidad. Y por supuesto, no olviden reaccionar para que juntos sigamos venciendo la censura. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Que zanganada! Hoy vamos a hablar de un tema que está candente en las redes sociales y son las fuertes declaraciones que al fin se dignó a dar el Papa Francisco en contra del dictador nazirahuense Daniel Ortega Saavedra, quien se la ha pasado arremetiendo en contra de la iglesia católica mientras el Papa promulgaba un mensaje de tolerancia, respeto y paz. Pero antes quisiera mencionarles que en esta semana Ortega le voló la cabeza al Cosep, mostrando una vez más que él no tiene compinches. Por algo, The New York Times los tituló o los describió, mejor dicho, como los nazis de Nicaragua. Pero bueno, regresando al bochinche, en esta esquina tenemos a Hitler, no ve, perdón, a Danny Boy. Y en esta otra tenemos al Papa Francisco y como referí, o mejor dicho, queriéndoselas jugar de referí a nada más y nada menos que... ¡Umberto Ortega! ¡Ai mis fratelli vescovi del Nicaragua! Nel esprimere dolore per le gravi violenze con morti e feriti compiute da gruppi armati per reprimere proteste sociali. Prego per le vittime e per i loro familiari. La Chiesa es siempre per el dialogo. ...dicho por algunos que visten, pero no tienen nada de cristianos. Por eso aquel dicho, desde hoy escuchamos ese dicho, el hábito no hace al monje. ¿Cuántos, cuántos de hábitos han cometido miles de crímenes en el mundo? Miles de crímenes que se denuncian desde lo que fue la Inquisición. Ese que se corrompió, que se prostituyó, que denigró a Cristo. Los sacerdotes, no todos los obispos, actuaron de la misma forma. Ajá. Y el cardenal Leopoldo Brenes, ¿dónde estará? Seguro bien escondido dentro del público que está solamente observando este pleito. No creo, ni en los papas, ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa? Entre lo que es el pueblo cristiano. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. No la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos, hasta con gorros y todos los trajes lujosos. Mucho menos que se vistiera como se viste el papa, mucho menos que viviera en palacios como los que vive el papa. Eso no es solución. Ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones. Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quisió dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras de 17 comunistas, o hitlerianas del 35, ya las aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Falta de espíritu, porque cuando uno tiene espíritu, sabe amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto falta de eso en tantas voces disonantes que proclaman odio todavía a estas alturas? Y bueno, mis zánganos, por aquí vamos a parquear este bochinche, porque seguro Daniel Ortega ya está preparando el knockout en contra del Papa y de, por supuesto, toda la iglesia católica, que seguramente va a seguir persiguiendo y torturando como lo ha hecho hasta ahora. Que hasta los pobres santos los tiene en iglesia por cárcel, porque ya ni siquiera les permite salir a sus procesiones tradicionales. Mientras tanto, seguimos exigiendo la libertad para Monseñor Álvarez y para los más de 30 presos políticos que continúan en las mazmorras de Ortega. Gracias por apoyarnos con sus likes, comentarios y compartidos. Nos vemos. Hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada